Tienes que concentrarte en lo que haces. Me siento contenta cuando algo sale bien. La vida. La vida es con altos y bajos. Hay días buenos, hay días malos. Para mí, mi pasión es la cocina. Cocina y la repostería también. Así ve, quiero este papel, mire. Voy a comprar el pollo. ¿Y eso es cualquiera de 10? Ya, eso es para queque, para empanar. Dios sabe por qué hace las cosas. Richard, así va los nueve meses. Cuando asistía su control del niño sano, las enfermeras que lo veían decían que tenía displasia de cadera. Entonces tenía que hacer terapia. Lo llevé a San Juan de Dios, de acá de Piura. Caminaba y se caía de la nada. Siempre yo lo andaba de la mano. Cuando nace el último Yahé, el papá de los niños, se descuidó totalmente de nosotros. En Navidad, le dijo, espérenme despiertos, que voy a traerles regalos. No regresó más. Muy triste. Como le digo, con la ayuda de Dios. Porque yo sabía que serán pruebas. ¿Para qué estar sufriendo por alguien que quizás nunca nos supo valorar? Bueno, dije, no, acá ya no. Vamos a Lima a hacerte verlo. Cogía uno en brazos, al otro lo cogía también en brazos. Llegar a la clínica, coger una silla de ruedas, sentarlos a los dos, mi mochila al hombro y hacer todo lo que se hacía. Ahí está su pedido, ya. Pasó la consulta y el doctor miró las placas y dijo, no, pues tiene enfermedad de Pertes. Y me dicen, pues, que la enfermedad de Pertes será la muerte de la cabeza del fémur. Y es donde el doctor ordena este yeso por tres meses, enyesarlo de las dos piernas. Cuando él, pues, lloraba de dolor, me desesperaba, no sabía qué hacer, pues. Ver sufrir a un hijo es muy doloroso. Si no se detectaba a tiempo, la enfermedad avanzaba, él perdía fuerza, no caminaba, y luego podemos llevarlo hasta una silla de ruedas, ¿no? Ya, ya apúrate, ya, ya. Ya no te digo, ya apúrate. Allá me decían que yo era una mamá guerrera. Valiente. ¿Cómo te has podido venir con tus dos hijos acá a Lima? ¿Cómo te has podido arriesgar? Y la mamá está ahí, ya vamos y vamos y con él, así, así. Lo anima y lo empuja, ¿no? Y le da la, así, cuando es necesario, le tiene que dar la fuerza y... Y le dice, ya, vamos, tienes que hacerlo. Uno, nueve, diez. Pero si no tenemos un control seguido de esto, pues esto puede volver. Cinco, vamos, ocho. Seis, sin doblar la ruedera. La clínica sí me ayudaba bastante. El tratamiento, la recuperación de él. Él dice que quiere ser mini chef. Cuando sea grande, dice, no dice chef, sino mini chef. Él me ayuda, le gusta ayudarme. Le gusta también que lo... Que lo mimen. Todo lo que me motiva a seguir adelante son mis hijos. Todo mi esfuerzo, todo, todo esto ha valido la pena. Que a pesar de todo lo que ha pasado, terminar como lo que quiero ser. No, chef. Tengo a las personas que quiero a mi lado. Tengo a mis niños. Es suficiente. La vida es muy bien.